que tal amigos de bajo sello pues aquí venimos a constatar que está limpia la zona no es como lo decía una agencia de noticias que estaba hecha ya todo un basurero observe que no hay nada nada tirado nada de basura ya se dieron cuenta esta es la zona la zona 0 donde se pretenden cortar los árboles de hecho vemos que está todo limpio no no es como como le estaba diciendo la agencia de noticias muy conocida por cierto en toda la república mexicana vean los automovilistas van a paso de van a vuelta de rueda porque muestran el apoyo no el apoyo de no cortar los árboles pero los los chicos que se manifiestan solamente están a la orilla de la carretera a la suena el claxon solamente sólo en función de el apoyo de esta manifestación no hay no hay tal no hay tal infundia como se presentó en cierta agencia de noticias y es que precisamente nosotros prácticamente venimos diario y estamos supervisando que esté limpio porque se está luchando por algo ecológico debe estar limpio aquí la zona debe estar limpia y efectivamente venimos a constatar los los botes azules ahí es donde se coloca la basura que se genera pero están reciclando un pilar más de la resistencia y diciéndole un mensaje muy claro y completo al gobierno del estado de aquí seguimos vivos seguimos resistiendo y seguimos defendiendo los árboles de la basura entonces radio toyota se ve esa voz observemos que no es como se estaba se ha dicho si son pocas las personas eso es importante para seguir dándole vida a este campamento pero mostrando que la gente está aquí que sigue viniendo que sigue llegando a apoyar que los automovilistas siguen apoyando que se detienen a darnos cosas y a seguir manifestando solidaridad y apoyo los días los días anteriores a los que hemos estado aquí ha seguido igual ha seguido igual lo único que son las carpas hay un mensaje para nuestro gobernador al cual saludamos en su luna de miel esperamos que se le esté pasando a todo dar en su luna de miel todo está ordenado aquí estamos defendiendo los árboles que están por plantarse los invito a que ahora si se acerpen todos sin excepción para ver observemos acá hay más chicos de la prepa o de la universidad bien vamos atrás vamos a dar nuestra cabina de locución a la zona que nuestros amigos agrónomos elijan para para realizar esta esta información este taller primero vamos a tener aquí información sobre dr el de él 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 él